Un saludo para los peregoneros 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 ¿Perdón? Un saludo para los peregoneros 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 que incluso los gobiernos estatales están poniendo cursos públicos para su campaña de ellos. Eso es claro y es obvio. Los 2.500 pesos que le quitaron a los trabajadores del gobierno de la ciudad, es claro y es obvio que quien paga los espectaculares es alguien con muchos millones de pesos y pueden ser las dependencias, pueden ser empresarios que han recibido contratos, pero es claro que hay una cargada hacia la ex jefa de gobierno. Eso se nota. En cuanto al método del Frente Amplio, ¿sigues estando de acuerdo? Hay candidatos, eso lo digo yo, que no recorrieron el país y resulta que van atrás de aquí. Mira, yo me siento contenta porque yo empecé de cero. Llegar a 38 puntos en 6 semanas para mí me parece increíble, me parece positivo. Creo que la pregunta es un poco confusa. Creo que tenemos que aclarir. ¿Quién quiere que encabece el Frente? Pues a lo mejor la gente lo que quiere es que yo sea la próxima titular del Ejecutivo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la pregunta puede ser un poco complicada. Hay que precisarla, pero yo lo dije desde el día que llegué, que estoy creciendo, sigo creciendo. Justo hoy esta visita en Durango es para seguir conquistando corazones, almas, como decían los panistas de antaño. Entonces yo sí siento que para mí está bien haber salido en primer lugar. ¿Y cuál sería tu propuesta de pregunta? ¿Quién quieres que sea la candidata a la presidencia del Frente Amplio con México? ¿No? ¿A pesar de las multas del INE? Pues es que si no, es que está muy ambido. Es lo mismo que está peleando Marcelo, la pregunta. Es que yo creo que hay que hablar con el INE, que nos dejemos de hacer cuello. Porque si no... Esto es de lo más denigrante, vil y asqueroso que pueden ustedes escuchar. Que tomen este tema para hacer política. Y es más, me la juego. Estoy seguro de que en su foro, que va a tener el día de hoy, va a hablar al respecto. Y va a mencionar al presidente. Sobre un tema sensible. Allí en Jalisco, Lagos de Moreno. Sería de lo más ruin y asqueroso que lo tome como agenda política y lo toque hoy en su foro. Y vamos a ver. Lo va a hacer conociéndolos. Porque no tienen ni siquiera, la verdad, propuestas. Sino descalificaciones. Y claro que a todos, a todos los mexicanos, nos duele lo que está ocurriendo en cuanto a la seguridad. Pero lo hemos dicho, yo creo que todos somos también. Ahora sí que objetivos. Que la seguridad en cada uno de los estados primero inicia con el gobernador y el presidente municipal. Pues, ¿para qué están ellos? Digo, porque como es costumbre, siempre se lavan las manos y todo es culpa del gobierno federal. ¿Y el gobernador? ¿Para qué está? Porque a él ni lo menciona. Ni lo menciona. Y les vuelvo a reiterar. Él mismo se comprometió. No estoy mintiendo. En su momento. Allí en Lagos de Moreno. Tengo el video. Les voy a hacer ahí. Les voy a hacer su video. Miren, todavía esto fue el año pasado. ¿Vas a volver a olvidar Lagos de Moreno? Este video es del 25 de febrero del 2022. Y desde ese día solo hemos visto el incremento de la violencia. Volviste a fallar con tus ocurrencias como siempre. Porque metió billete para la seguridad en Lagos de Moreno. Y ahorita van a ver todo lo que prometió. ¿Para qué? ¿Para que siga ocurriendo eso? ¿Para que luego vaya y le eche la culpa al gobierno federal? Pues aquí estamos jugando. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable día. Servido. Y con Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros. El pregunarla. Nos vemos. En una siguiente emisión.